El hospital universitario Calixto García de La Habana, que se supone es una de las mejores clínicas que atiende a los cubanos, recibió una reparación hace muy poco tiempo. Luego de fuertes críticas del personal de cirugía, envió una carta al presidente de los consejos de estados y de ministro general de ejército Raúl Castro Ruz. Sin embargo, el Calixto García sigue en un crítico estado de abandono y deterioro. Estas imágenes han sido tomadas de forma oculta. Los camarógrafos, si fueran sorprendidos por la policía política, podrían pasar muchos años en la cárcel. También acusados de espionaje o atentar contra la soberanía nacional. Con sus más de 100 años de historia, este hospital ha sido escuela permanente de los cirujanos del país y de muchos estudiantes latinoamericanos. Su estructura física se encuentra deteriorada por las innumerables reparaciones de pésima calidad y corta duración. Las reparaciones emprendidas en este centro hospitalario, que llevan más de 10 años de ejecución, poco han cambiado. Este hospital tiene como misión brindar atención médica especializada, preventiva, curativa y de rehabilitación de forma interrumpida a la población, mediante asistencia médica de calidad y alto nivel profesional. Pero la atención médica y sobre todo quirúrgica en este centro es un gran desastre. Así lo manifiestan varios médicos y lo demuestran estas imágenes. En el aspecto quirúrgico, el Calito García se ha ido reduciendo de unos 30 salones para todas las especialidades a no más de 10 en la actualidad. La mayoría del personal médico capacitado se encuentra cumpliendo misión en países como Venezuela y Bolivia. Las autoridades cubanas acostumbran a darle mantenimiento a la fachada de los hospitales, edificios de la industria y otros centros para aparentar la imagen al visitante extranjero de que todo funciona correctamente en la isla. No logramos que médicos ni pacientes nos dieran declaraciones por temor a ser reprimidos por las autoridades. Pero 72 médicos cirujanos enviaron una carta el pasado 15 de agosto del 2011 al general Raúl Castro y un año después fue publicada porque no recibieron respuesta. Nosotros consideramos que esta situación desastrosa indiscutiblemente genera complicaciones en los pacientes. Donde estudios demuestran que después de 6 horas de trabajo de un cirujano, las complicaciones se le multiplican 6. Por supuesto, hablamos de trabajo con confort adecuado. También en muchos casos, la muerte que le brindamos cuando se trata de un paciente terminal que casi no tiene salvación, no es éticamente digna, pues no se puede hacer con él lo que merece o lo que se debe hacer en el tiempo que debe hacer. Ejemplos múltiples tenemos todos los cirujanos que laboramos en este centro y gran parte de la población que observa y critica lo que se dice en el panorama informativo. Nada tiene que ver con nuestro país y nuestros hospitales.